Con el verano Pau Pau, uno de estos premios puede ser para ti. ¿Sabes cómo? Disfruta de Pau Pau y busca en todas las etiquetas de sopa de letras, donde podrás ganar uno de los fabulosos premios. Cuando lo encuentres, llama y te diremos qué hacer para recibirlo en tu casa. ¡Participa! ¡Son muchos premios!